Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Por donde vayas iré Yo contigo estaré Como una venda en los ojos Lo que decidas también Amor sincero, amor del bueno Tú eres mi suerte Mi credo Por donde vayas iré En ti mi vida confiaré Como una venda en los ojos Lo que decidas también Estoy cielo de amor Cielo de amor por ti Tú eres mi suerte Mi credo Ven conmigo y bailemos así Desde Venezuela El tren del sabor Gonzalo Sur para México Proyecto A Por donde vayas iré Como una venda en los ojos Lo que decidas también Yo seré para ti Yo seré para ti Tú eres mi suerte Mi credo Hasta el fin del mundo Tú eres mi credo Sonido Por donde vayas iré No Yo seré para ti Senado Teraz cko S ending 秒 Gracias por ver el video.